El sexo solo lo practican los imbéciles y los perros callejeros. El resto de los mortales entre los que nos encontramos usted y yo, no podemos ni hablar. Usted debe estar enamorada de mí porque la sostengo en el aire hace más de cuatro años sin necesidad de tocarla. Mejor continuamos la próxima, ¿no? Bueno.